que vamos para ahorrar dentro de la logística de las flotas y para ello vamos a presentar nuestra herramienta de bruteo dinámico, ¿listo? Entonces ya empezaron a grabar, antes de dar inicio les quiero compartir como dos espacios que vamos a tener disponibles Uno es que nos agendemos para el próximo 14 de diciembre donde vamos a dar nuestra última reunión de carcin al día para que porfa se inscriban, la idea acá es que ustedes dejen el registro acá en Regístrate y logueen como a todas las personas que les interesa y el tema va a ser mayor seguridad en tu vehículo Entonces aquí vamos a poder como todos los métodos y todas las técnicas que contamos desde Location World para mitigar los robos de vehículos Entonces es importantísimo que por favor participen ya Julio nos está compartiendo dentro del chat de la reunión para que por favor se inscriban y también si ustedes quieren hacer algo un poquito más a la medida o quieren que se haga, revisen dentro de la flota pueden solicitar una consultoría personalizada donde se agenda y lo contacta directamente un asesor comercial para que los acompañe y para que se programe ¿Listo? De esta atención personalizada también va a quedar información dentro del chat del MIP para que ustedes también lo tengan disponible en el momento en que lo necesiten Entonces vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy sobre el módulo de ruteo y despacho dinámico inteligente Entonces, antes de iniciar digamos que nosotros entendemos que una de las principales necesidades para empresas de logística es el control y la entrega oportuna de su mercancía Entonces, ¿qué pasa en la medida en que va sucediendo esto? Pasa que en la calle, digamos que dentro de la ejecución de las rutas se pierde la mercancía, los conductores no llegan en los horarios prometidos la devolución de esta mercancía que no es despachada o que no es entregada digamos que queda como en el limbo Entonces, para ello nosotros contamos con una herramienta bastante completa que por medio de la interacción desde una app que está disponible para iOS y para Android vamos a poder hacer todo este control Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? La herramienta de ruteo dinámico vamos a ver los objetivos que tiene esta herramienta cuál es la caracterización y para ello también nos vamos a ir como directamente a la plataforma luego vamos a ver las diferentes metodologías que utilizamos para la creación de rutas digamos que en este caso vamos a irnos directamente al espacio de última milla y al finalizar vamos a ver las funcionalidades importantísimo que sepan que todas las dudas que les van surgiendo las pueden ir haciendo en el chat al final vamos a dejar un espacio de preguntas para resolverlas digamos que presentando haciendo presentación de la herramienta ¿Listo? Entonces, para dar inicio vamos a ver cuál es nuestra herramienta de ruteo dinámico esta herramienta lo hacen por medio del contacto de sus comerciales recuerden, todo es por medio de la conexión con sus comerciales y esta es una herramienta que optimiza el proceso logístico a través de un sistema de gestión de última milla entonces, ¿cuáles son las ventajas y cuál es la diferencia que tiene? La conexión la tiene directamente con nosotros nosotros hacemos la vinculación para evitar la documentación física ya que nosotros tenemos la posibilidad de acceder a unos formularios de completado y de ejecución evitamos las rutas ineficientes ya que el sistema optimiza por medio de la verificación de vías que utiliza Google Maps esta actualización se hace casi de forma mensual y también hacemos uso de herramientas del celular directamente como Waze nuevamente Google Maps para evitar rutas ineficientes entonces, digamos que calles cerradas temas de detención orden público y demás contamos con esta herramienta para optimizar estas rutas evitamos las calles sin nombre ya que previamente nosotros hacemos una validación desde la parte logística y adicional evitamos la casa sola ya que podemos conectarnos directamente con por medio de la aplicación nosotros cargamos la información para que el conductor se comunique directamente con las personas y también para que se hagan notificaciones previas a la entrega o previas al desplazamiento para que la persona también pueda informar de forma oportuna que no se encuentra disponible entonces, ¿cuáles son los objetivos? y digamos que cuál es el diferencial que nosotros tenemos organizamos la operación optimizando las rutas gestionamos en tiempo real entonces, en este caso nosotros tenemos la posibilidad de hacer actualizaciones de estado directamente dentro de la plataforma el conductor tiene la posibilidad de informarnos en el momento en que haya algún tipo de incidencia y por lo tanto puedo verificar en tiempo real cada una de aquellas incidencias que me están reportando por parte del conductor por parte del cliente y la parte como más importante y sobre todo en este tema que generalmente la consolidación con los clientes viene mucho del tema postventa y es la revisión que le podemos hacer a los conductores ese feedback que ellos nos pueden dar de la entrega que hicieron todo es importante en un negocio la atención y demás el cumplimiento y demás entonces qué bueno tener una herramienta que me permite a mí como cliente evaluar a mi conductor y a mí como empresa tener como la evaluación de mis conductores para hacer de forma oportuna digamos que estos llamados de atención o incluso estos reconocimientos entonces aquí tenemos un servicio postventa para la calificación de conductores ahora vamos a ver un poco de la caracterización de la herramienta entonces para este ítem nos vamos a ir directamente a la herramienta de la plataforma y les pido por favor me confirmen en el momento en que la estén viendo permítanme un segundo por favor vale estamos viendo la herramienta Shopify Adri super super mil gracias entonces en este caso lo que esta es nuestra herramienta de ruteo dinámico entonces qué es lo que tenemos disponible dentro de la visualización y como les mencionaba previamente la caracterización principal es que tenemos la posibilidad de cambiar el branding de la herramienta para que sea la medida de cada uno de los clientes tenemos la posibilidad de visualizar toda la información de configuración parametrizaciones direcciones fijas direcciones continuas la visualización de todos nuestros conductores licencias y demás que tenemos dentro de la misma herramienta entonces acá tenemos todo que vamos a tener nosotros y esto aparte se hace una única vez o sea en la medida en que se va actualizando lo vamos cargando pero pues es como una primera vez de parametrización y de ahí en adelante yo lo único que me tengo que preocupar es por cargar mis respectivas rutas para generar perdón mis respectivos puntos para generar mis respectivas rutas que vamos a tener nosotros dentro de la visualización la posibilidad de ver dentro de unos rangos de fechas específicos la variación de cada una de mis rutas entonces si es que yo quiero ver rutas que no se han ejecutado rutas que estén pendientes por ejecutarse el día de hoy o rutas que estén planificadas para los siguientes días entonces todo esto lo tenemos tenemos la posibilidad de verlo desde este desde este organigrama si estos días no suplen lo que yo necesito acá tenemos la posibilidad de filtrarlo no solamente por un rango de fechas muy a la medida sino también por ver entregas individuales rutas completas o ver todo seleccionar o discriminar por país por compañía por ciudad por etiquetas que es como la manera en que nosotros podemos segmentar todas estas entregas y desde acá es que se generan los respectivos filtros entonces cuando ya tenemos todo esto organizado lo que nosotros podemos hacer es validar la información entonces desde donde lo vamos a ver todo lo que está pendiente por ser procesado entonces esto es lo que se conoce como entregas individuales luego tenemos la posibilidad de buscar conductores después de que se procesa la información y se organiza en la ruta yo tengo la posibilidad de ver aquellos conductores a los cuales ya le asigné una ruta pero el conductor no le ha dado aceptación entonces todo lo que él haga dentro de la dentro de la organización de la acá lo vamos a tener como dentro de la visualización luego vamos a ver como el confirmado y en ruta para luego ver lo que ya se finalizó entonces digamos si yo quiero ver de los días anteriores que está completado entonces aquí me van a aparecer la totalidad de entregas que he tenido la variación de cada una de estas entregas dentro de un rango de tiempo que tengo acá seleccionado y tengo la posibilidad de ver la cantidad de incidencias que se han registrado incidencias son que no fue entregado que cambió la ubicación que se demoró un poco que se tuvieron en cuenta dos entregas para proceder con la finalización del paquete y acá tenemos el segmento donde más se registran estas entregas entonces por mapa de colores podemos identificar entre el menos y el más y acá tenemos como esta variación de rutas ¿qué podemos hacer y qué vamos a visualizar nosotros como usuarios? vamos a tener la posibilidad de evaluar cuáles se encuentran actualmente ejecutándose el porcentaje de cumplimiento y los registros de incidencia entonces acá por ejemplo en el punto de retorno acá está como regresado y esta información es también la información que queda directamente de la persona que del cliente que como que no dio aceptación a esta ruta él simplemente dice como ok no lo recibió nos da la razón y a mí como conductor que me queda dentro de esta gestión proceder a hacer dentro de la misma aplicación el proceso de entrega entonces a mí me va a quedar esa doble entrega que esto es bien importante aquí me va a quedar el registro fotográfico si es que quiero incluirlo temas de visualización de evidencias me van a quedar todos los registros de incidencia si es que yo quiero reportar algún accidente ahí también lo puedo registrar y si yo manualmente también quiero incluir una incidencia a esta entrega como para que me quede de respaldo acá mismo lo puedo hacer otra ventaja que tenemos tenemos la posibilidad de visualizar en tiempo real el conductor y el avance que ha tenido entonces digamos que esto es a rasgos en rangos generales lo que nosotros manejamos dentro de la herramienta tenemos la posibilidad de ver desde el monitor tenemos unos dashboards que son como unos add-ons con los que cuenta la herramienta esto es de analítica avanzada donde yo puedo generar mis propios reportes de acuerdo a lo que necesite entonces lo que yo selecciono es la cantidad de variables y acá tenemos tiempos de entrega lugares como top si es que yo quiero ver cuáles son los clientes que más me solicitan entregas también puedo ver cuáles son las zonas donde más se demora puntos de entrega de mercancía donde más se demoran los conductores para iniciar su ruta el conductor mejor calificado el conductor peor calificado o sea todas estas variables que me entregan la herramienta yo la puedo organizar dentro de analítica y yo mismo puedo generar mis reportes entonces de manera predeterminada se entrega esta información que me va a mostrar como la puntualidad y los tiempos para ver al final porcentajes de cumplimiento pero yo puedo agregar mis respectivos gráficos donde voy a poder simplemente seleccionar como qué tipo primero selecciono el tipo de gráfico que quiero incluir luego puedo visualizar como los IDs las entregas los pagos valores cantidades tiempo lugares para poder definir como los reportes a la medida que yo necesito con la herramienta como les mencioné anteriormente esto es un adorno pero es importante que sepamos que existe dentro de la herramienta otras cosas bien importantes y que son un diferencial bien importante es que nosotros podemos utilizar esta herramienta como dentro de la información de mis clientes puedo crear mis respectivas cuentas que también van a ser administradoras entonces no es como que todos mis clientes van a ver todas mis entregas sino que yo puedo crearles perfiles para poder que ellos solamente vean sus respectivas entregas y el progreso de cada una de ellas entonces esto es bien importante y si es un diferencial bastante grande teniendo en cuenta que la herramienta cuenta como con un montón de servicios que no con los que no cuenta ninguna otra herramienta de ruteo dinámico dentro de la caracterización de la herramienta digamos que es como lo principal lo que acabamos de mencionar ahora vamos a ver un poquito de la creación de rutas y para ello tenemos como la posibilidad de ver la información la forma en que se realiza de forma dinámica lo que permite al usuario programar de manera eficiente su respectiva logística entonces acá viene tal vez lo que digamos que de pronto preocupa muchísimo más a las personas y es la forma que la herramienta en la que la herramienta toma la información que yo le estoy prendando de mi operación para que me organice los datos entonces acá es importante tener en cuenta que el sistema toma la información de varias formas una de ellas me da la posibilidad de importar documentos en excel con un template predeterminado por la herramienta donde yo defino mi punto de partida entonces digamos que en este caso yo voy a decir que estoy en la calle 100 de Bogotá entonces este es un lugar muy central de Bogotá acá generalmente es mi punto de partida acá está la bodega yo defino la cantidad la dirección de referencia de acá todas las direcciones tienen la posibilidad de poner una referencia si es una puerta en específico si es una por decir algo en las entregas es una puerta o un apartamento en específico si está cerca una bomba si son en lugares rurales donde de pronto no hay como una como una organización sino ya es un segmento vial que la avenida principal entonces en este caso ya podemos referirnos específicamente a una bomba ya que para estos casos la herramienta como que hace uso de la latitud y la longitud entonces en este caso es como importante como poner como estas referencias para que la persona sepa y no pierda tiempo digamos que el objetivo principal de la herramienta es siempre evitar que se pierda tiempo en el momento de la logística de la entrega entonces para este caso tenemos estas opciones tenemos la posibilidad de hacer como una ruta inversa entonces tanto de recolectar en el mismo punto y empezar a entregar y proceder con la entrega en el mismo punto y yo hice un proceso de recolección previo de las dos maneras funciona el sistema y para ello contamos con diferentes formas de verificar las variables entonces yo tengo la posibilidad de entonces en este caso voy a seleccionar un segundo voy a seleccionar la posibilidad de validar la información por medio de rutas ya sea flexible o regular si es que tengo que hacer cumplimiento en un horario si es que estoy haciendo la planificación entonces yo voy a seleccionar el horario en el que los conductores deben estar en el sitio recogiendo cada una de la paquetería que tenemos como disponible voy a seleccionar en este caso como que ya seleccioné todo si hay datos que están incompletos me notifica y si tengo direcciones como direcciones guardadas dentro del sistema también los puedo tener entonces cuando yo tengo como diferentes tipos de el sistema me permite hacer eso acá es donde yo les mencionaba me da la posibilidad de descargar una plantilla que finalmente es como la guía que yo voy a tener para poder incluir todos los datos que yo necesito dentro del sistema luego cargo el template y me carga la información entonces ¿cómo va a ser este proceso y cómo lo voy a ver yo? básicamente yo voy a tener la totalidad de todos los puntos encasillados dentro del mismo sistema para poder visualizar los datos voy a tener todas las direcciones y acá es donde yo empiezo a jugar con la herramienta yo defino qué tipo de organización necesito entonces por ejemplo y aquí vamos a ver un ejemplo clarísimo este cliente en específico para esta prueba maneja ventanas horarias entonces aquí dentro del sistema le notificamos al cliente y digamos que empezamos a abrir ventanas respecto a la disponibilidad que tiene donde empieza a decir ok esto se va a entregar hasta las dos de la tarde hasta las tres y media y cuando tenemos ventanas un poco más estrictas por cliente porque por ejemplo estamos entregando en zonas por ejemplo en aeropuertos en supermercados en grandes cadenas que definitivamente necesita que sea en un horario específico y sobre todo cuando son en centros comerciales las entregas de mercancía se pueden solamente en unos horarios muy cortos y casi siempre en horas de la mañana entonces este tipo de ventanas lo podemos modificar para que nos organice este tipo de rutas tipo de rutas lineales que me contemplan las ventanas horarias yo puedo determinar si es por peso lo puedo organizar por cliente necesito que me agrupe todos los clientes digamos si yo tengo que hacer una entrega en un centro comercial y en este centro comercial debo entregar 20 paquetes yo puedo organizarlo para que estas entregas se hagan en ese mismo lugar y poder validar la información directamente en ese punto esta información así como la estamos viendo el sistema organiza los diferentes tipos de rutas dependiendo de la capacidad del vehículo entonces yo digo la cantidad de entregas máximas que le puedo hacer respetando ventanas horarias respetando tiempos máximos de entrega entonces pueden generarse rutas de hasta dos días dependiendo de la cantidad de entregas que voy a hacer y de los límites que yo ubico entonces la herramienta es bastante lapsa o sea yo puedo dar aquellas restricciones que conocemos desde la parte logística la herramienta las contempla para poder organizar ¿qué nos va a quedar al final? entonces digamos que uno es como el monitoreo en tiempo real donde yo necesito que le notifique al cliente donde yo necesito estar pendiente donde a mí me tiene que validar cada una de las incidencias que yo voy a poder evaluar desde la parte de monitoreo pero también existe la operación donde es un poquito más de autogestión un poco más reactivo yo necesito que se vaya ejecutando que se haga de la mejor manera pero también necesito que efectivamente me esté mostrando la información para yo después generar un reporte simplemente le voy a entregar un reporte semanal quincenal o mensual a mi cliente o a mis clientes pero yo no puedo estar al 100% dentro de la herramienta entonces aquí contamos con unos reportes a la medida ya vimos los dashboards que me dan como todos los como los porcentajes y diferentes como predicciones que tenemos respecto a nuestra operación pero también contamos con unos reportes planos que nos va a entregar datos ya un poquito más al detalle de cada uno de mis clientes entonces aquí nuevamente contamos con unos rangos de fecha específicos si es que queremos verlo por ejemplo la información del mes queremos ver como todas las entregas que se han generado la cantidad de puntos todas las incidencias y registros que se han registrado las personas responsables qué usuario ha sido el que ha hecho las cargas las fechas y las horas máximas de recolección de entrega tiempos de duración comentarios adicionales que se hayan registrado dentro del registro más bien en el momento de ejecutar la entrega acá tenemos disponibles estos datos se pueden descargar o se pueden enviar a un correo específico donde yo voy a poder enviar la información si yo envío un correo por ejemplo yo quiero sacar el reporte este reporte específicamente él me va a enviar un correo directamente al usuario con el cual yo estoy ingresando y también va a quedar disponible acá para que en el momento en que se genere yo lo pueda descargar entonces siempre existen como muchas opciones para poder generar estos reportes y esta opción también está para generar reportes a la medida yo tengo muchos datos tengo la posibilidad de ver todas las entregas tengo la posibilidad de ver todas las rutas generadas dentro de la operación tengo la posibilidad de validar todos los eventos registrados entonces solo me interesa la cantidad de eventos entregas en sitio o las respectivas incidencias que se hayan registrado durante la ejecución de ese tiempo en este caso estamos evaluando todo el mes entonces digamos que si hay registro de muchas rutas digamos que acá nos va a cargar la información y nuevamente aquí ya puedo descargar los datos simplemente le doy click y él me genera como un reporte en Excel para que yo lo pueda descargar en el momento que lo requiera entonces todos estos reportes que están predeterminados yo los puedo consultar en el momento que quiera en el rango de tiempo que yo necesite digamos que la herramienta cuenta hasta con 6 meses anteriores para hacer cualquier tipo de información pero podemos solicitarlo también si es que necesitamos un poquito más de más de tiempo para hacer esta evaluación aquí en este filtro lo que yo puedo seleccionar es ya un poco más al detalle que es lo que necesito generar si es que necesito seleccionar todo pues simplemente lo selecciono y selecciono digamos que ya un rango de tiempo un poquito más específico si es que estos cuatro filtros que tengo acá no suplen como lo que necesito y acá me da como el ID para descargar la plantilla entonces todos estos datos los puedo descargar más rápidamente si yo necesito generar un reporte un poquito más personalizado yo le puedo dar como el nombre selecciono qué tipo de reporte quiero entonces la información que necesito se encuentra dentro del evento entonces quiero evaluar el ID de la entrega me interesa un montón la persona que subió no sé el ID de la ruta o necesito saber el estado de la entrega entonces aquí ya puedo evaluar los envíos necesito evaluar como qué tipo de información tengo dentro del reporte para poderlo discriminar y solo ver específicamente lo que necesito ya después de tener como los campos que quiero ver simplemente le doy clic en guardar y se me habilita dentro de la información del tablero de reportes me va a aparecer un nuevo una nueva pestaña que va a decir pruebas y aquí va a quedar disponible para yo poderlo generar en el momento que lo necesite lo mismo que el anterior puedo generar el envío a mi correo electrónico incluso puedo incluir los precios de cada conductor es decir de las entregas que hizo y luego de esto lo puedo descargar si lo necesito en línea entonces esto en cuanto a la caracterización que tenemos actualmente de la herramienta ¿listo? como se dan cuenta la herramienta es muy a la medida o sea no es como que tengamos no es como que hayan datos que pronto sean que los tengamos que acoplar a otro tipo de operación general no en este caso la herramienta como que cuenta con demasiadas funcionalidades a la medida que nos permite a nosotros finalmente organizarnos de acuerdo a lo que necesitamos aquí viene un poquito más como de la caracterización que actualmente tenemos entonces contamos con una interfaz de usuario desde una plataforma y de una app entonces esta está disponible para Android y iOS la optimización de las rutas para la asignación de recursos también la tenemos disponible entonces nosotros podemos categorizar las diferentes rutas dependiendo de lo que necesitemos específicamente y podemos hacer esta modificación en línea y acá es bien importante que lo sepamos y no es una restricción desde nuestra herramienta sabemos que hay unas hay unas herramientas de ruteo dinámico que son bastante estáticas y no me permiten a mí digamos que ver como en tiempo real que es lo que pasa y lo que pasa con la realidad es que en el momento que yo estoy ejecutando mi ruta me solicitan los mil cambios porque sucedió algo dentro de la vía porque el cliente ya necesita hacer algunos ajustes especiales o porque simplemente en ese momento tuvo que salir y no hay quien reciba digamos que la mercancía entonces esta herramienta me permite a mí asignar un nuevo conductor así ya se esté ejecutando entonces yo tengo un conductor esta persona le sucedió algo simplemente hago el cambio y puedo asignar a un nuevo conductor tengo la posibilidad de cancelar la ruta y volverla a activar en el momento en que yo lo necesite tengo la posibilidad incluso de cambiar el vehículo que va a transportar esta mercancía tengo la posibilidad de imprimir etiquetas ya lo vamos a ver esta es una funcionalidad única de la herramienta tenemos la posibilidad de recalcular los precios reordenar las entregas resulta que me la organizo de esta manera pero por experiencia yo sé que es más rápido visitar el punto 15 que el punto 14 y aunque la ruta sea la correcta dentro del estado de las vías es más práctico que esta persona haga este salto y que luego se devuelva para que continúe con los demás puntos porque resulta que este cliente es bastante riguroso con el tema de la entrega y puede demorarse un poquito más entonces yo puedo reordenar la entrega para hacer los cambios de acuerdo a lo que yo necesite adicionalmente tengo la posibilidad de editar etiquetas o agregar etiquetas para reagrupar la ruta o sea esto me permite hacer todo modificarlo en tiempo así se esté ejecutando así solamente falte un punto para visitar yo puedo también agregar puntos para que se pueda ejecutar esta entrega dentro de una sola ruta estas actualizaciones las recibe el conductor en tiempo real o sea cuando vaya haciendo su ejecución él efectivamente va a ver un mensaje un mensaje push que va a decir como le asignaron una nueva tarea y él va a tener como la posibilidad de darle gestión a esto o sea no es como que yo tenga que comunicarme como hacer toda esta parte manual que es como desgastante para las personas y como que es lo que nos queremos ahorrar con este tipo de herramientas entonces digamos estas son unas de las grandes funcionalidades con las que contamos actualmente dentro de dentro de la organización del sistema adicionalmente pues contamos con una herramienta que me va a permitir a mí visualizar la información de las rutas en tiempo real yo siempre 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 voy a tener como la posibilidad desde la parte administrativa de ver la información sin necesidad de estar como muy al pendiente o comunicándome todo el tiempo con el conductor el conductor no necesita comunicarse conmigo todo el tiempo sino que contamos con una herramienta que me está notificando todo el tiempo que ya estoy en sitio que me agregaron una nueva entrega que ya mañana me planificaron otra nueva entrega entonces esto se acaba como este tema operativo y se hace o se optimiza todo el tiempo entonces aquí tenemos como esta opción importantísimo que recuerden tenemos la interfaz de Android y también la de IOS para poder como hacer uso de esta herramienta y contamos con unas funcionalidades bien importantes entonces lo que ya vimos fue la plataforma donde tenemos como la posibilidad de ver el monitoreo tenemos la posibilidad de ver la geoposición en tiempo real y administración de rutas ahora viene la parte que es más automática tenemos la posibilidad de conectarnos con APIs entonces nos conectamos con sus CRM ERP y Store y cualquier sistema externo entonces acá no es como que le sugiramos le hagamos sugerencia respecto a algún sistema en específico nos podemos conectar con todos que necesitamos nosotros una información técnica que hacemos en el momento de hacer la evaluación de la cuenta si es necesario aclarar dudas son reuniones de 15 a 20 minutos con el equipo técnico desde nuestra área y con la del equipo técnico del CRM o ERP que queremos conectar tenemos la posibilidad de hacer conexiones con notificaciones por WhatsApp por mensaje de texto si es que lo necesitamos así y viene incluida dentro de la herramienta dentro de la licencia de la herramienta las notificaciones por correo electrónico notificaciones de que de que ya estoy en el sitio de que ya voy para el sitio de que voy retrasado de que voy a cancelar la entrega por X o Y motivo entonces todo esto lo podemos notificar una o todas en este caso no hay restricción si es un tema más especializado también nos podemos conectar por medio de APIs para hacer las notificaciones por WhatsApp Business entonces vamos a hacer como la conexión con Facebook y vamos a empezar a entregar notificaciones de la actualización de la paquetería o por mensajes de texto si es que esa es la preferencia también para la conexión de estos sistemas por medio de APIs funciona realmente para hacer una alimentación completa de nuestro sistema entonces todo nuestro sistema de despacho lo vamos a cargar por medio de APIs toda la información nosotros lo único que les incluimos es como estos datos son obligatorios si ustedes necesitan incluir más datos la herramienta los incluye dentro del ruteo entonces es como automatizar lo más que podamos esto y no como que se vuelva como un problema cargar las direcciones acá tenemos como todas las soluciones y también tenemos la posibilidad de que este sistema sea bidireccional yo tengo toda la gestión desde mi plataforma de ruteo dinámico y el cliente tiene toda la información del despacho en algún momento ellos se deben conectar no solamente para entregar los datos sino también para retroalimentar entonces si lo que yo necesito es confirmar cada una del completado todas las entregas también tenemos la posibilidad de que esto sea bidireccional y para finalizar digamos dentro de estas funcionalidades de despacho dinámico inteligente contamos con una flota interna y externa es decir como esto se hace por medio de aplicación yo tengo la posibilidad de hacer la confirmación y dar aceptado a cada una de estas entregas entonces simplemente es como vincular al conductor de todas las flotas de todas las flotas que yo conozco y simplemente en el momento en que él se inhabilita pues yo desactivo la licencia de este conductor entonces aquí no necesitamos instalar ni nada más sino que tenga la aplicación funcionando dentro de su celular y ya con esto ya hacemos la actualización la parametrización de esta herramienta es bastante sencilla depende al 100% de las personas no es como que la persona logística deba entrar solicitar el correo electrónico el número no solamente es un dato correo electrónico y a partir de ese momento ya de eso se encarga cada una de las personas asignación de usuario asignación de contraseña información personal como teléfono la confirmación para la contraseña si es que yo soy muy olvidada y son necesitas que me envíe cada vez que voy a ingresar un código todo eso lo podemos hacer por medio de la parametrización de esta herramienta y digamos que ya depende es al 100% de cómo yo quiero organizar la información de mis despachos digamos que esto es lo que tenemos preparado para el día de hoy no sé si tengan alguna duda adicional respecto a lo que se acaba de presentar sin embargo digamos que aquí es importante hacer énfasis nosotros siempre 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 antes de dar inicio como a la activación de la licencia nos damos un demo para poder como para que ustedes se familiaricen con la herramienta puedan ver cuáles son las funcionalidades más grandes que tenemos dentro del sistema también dentro de este demo damos una capacitación activación de usuarios receptores usuarios generales administradores y también la creación de conductores le damos una capacitación y contamos con manuales para que el conductor pueda utilizar la herramienta la herramienta es bastante 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 sencilla de utilizar es simplemente darle siguiente a todos los ítems la visualización es bastante sencilla no es como que satura la visualización del conductor para que se confunda simplemente tiene que darle siguiente a todo digamos que esto es como de todas las bondades que tiene la herramienta es que es muy sencilla de usar este por ahí vimos que decía descargar plantilla podemos mostrarle a los participantes la plantilla los campos que tiene que ellos la pueden generar desde un simple excel claro que sí dame un segundo y ya mismo te presento el template por favor para que lo podamos revisar y como que también saber cuáles son los ítems que se necesitan básicamente son los que yo necesito para poder generar una ruta entonces viene principalmente de la visualización de datos del nombre del cliente el contacto que tenemos entonces aquí tenemos como el destinatario el correo electrónico teléfono no todos los datos son obligatorios digamos que básicamente lo que yo necesito es a quién se lo voy a dirigir y a dónde lo debo llevar por ejemplo hay empresas que son bastante celosas con la información que se le comparte al cliente y muchas veces la persona que lo recibe no es necesariamente el dueño entonces por eso evita como que estos contactos los tenga el conductor entonces pueden ser campos vacíos la dirección de la entrega el vecindario si contamos con la latitud y la longitud digamos que la precisión es del 100% la herramienta digamos que en esto si la información está correctamente diligenciada el punto es exacto si no la herramienta utiliza como toda la experiencia que tiene en la medida en que yo voy cargando la ruta automáticamente se hace más robusto entonces más rápidamente encuentro las direcciones tenemos la posibilidad de incluir como las instrucciones el nombre del producto la cantidad de producto el ID que utilizo para mi producto qué tamaño es entonces digamos que explica dentro de la configuración como que de 1 a 5 siendo 1 una bicicleta siendo 5 un camión cuál es el tamaño que nosotros necesitamos para el transporte de esta mercancía si hay pago si hay pago contra entrega nosotros podemos poner qué tipo de pago es depósito contra tarjeta de crédito o el valor en efectivo aquí lo podemos incluir el ID de referencia esto ya si tenemos manejamos sistemas contables sobre todo cuando hacemos la conexión por CRM nosotros tenemos unos códigos con los que se identifican dentro de nuestro sistema contable aquí lo podemos incluir para luego agruparlo horas de entrega si manejamos ventanas horarias etiquetas qué tipo de entrega estoy haciendo si es un cortador bueno dependiendo de las entregas que estoy haciendo el peso en kilogramos y el precio y acá viene algo bien importante este precio que yo estoy incluyendo dentro de la entrega es única y exclusivamente de conocimiento mío en el momento que yo genere los reportes o cuando esté haciendo la validación desde la administración de monitoreo es que voy a ver estos precios el conductor nunca va a ver esta información por seguridad de la entrega lo que yo lo que el conductor sí va a conocer es si hay un pago en contraté cuál es el valor que él debe recibir y súper importante tu pregunta porque sí efectivamente es importante saber qué tipo de datos necesitamos incluir no todos son obligatorios en la medida en que yo voy alimentando este documento pues es más precisa la información y es como de más ayuda para el conductor sin embargo si yo necesito manejar como datos específicos también lo puedo hacer datos generales y los incluyo para crear la ruta ¿listo? gracias Adri a ti Julio por la consulta bien importante otras dudas que también surgen dentro de la parametrización de la herramienta es qué tan pesada es para mis sistemas digamos que los conductores manejan celulares muy básicos simplemente como porque ellos no pueden estar chateando no pueden estar por seguridad de ellos entonces la herramienta realmente requiere de un celular gama medio abajo entonces digamos que ahí no hay problema las versiones con las que son compatibles hasta la versión 5 de Android que eso es una versión súper grande perdón súper pequeña teniendo en cuenta que ya estamos en la versión 11 entonces no hay problema con el tipo de de celular que tengamos el peso de la herramienta es bastante liviano aquí qué es lo que va a fomentar como el peso de la herramienta la cantidad de fotografías que yo incluyo y de igual manera él me crea un repositorio que me genera una carpeta donde se van a almacenar todos los documentos o sea todas las fotografías todo lo multimedia y en este caso digamos que no habría inconveniente con que yo simplemente borre más bien dirija la información a esa carpeta y la borre cada vez y queda literal disponible para que el conductor lo haga sin problema ya que ese backup queda directamente dentro de la herramienta de ruteo dinámico entonces no tendríamos inconveniente pues de que se carguen muchas fotografías vale vale entonces si no hay más preguntas les quiero pues obviamente recordar importante que sepan nuevamente que la próxima capacitación es sobre mayor seguridad en tu vehículo aquí vamos a ver muy buenas prácticas recuerden que si ustedes quieren ampliar un poquito más el tema de la información que les acabamos de presentar contamos con una consultoría gratis donde nos vamos a reunir con los expertos de la parte comercial que les van a ampliar la información les van a programar como capacitaciones completas vamos a escuchar qué es lo que necesita su operación les vamos a sugerir las herramientas entonces aquí contamos como con todos estos elementos bueno vale vale perfecto igual aquí les voy a dejar el link dentro del chat por si acaso quieren como solicitar su consultoría ya saben que dentro del chat también está carcin al día para que ustedes se inscriban dentro de la próxima capacitación que es con la que se cierra los carcin al día de este año les agradezco muchísimo ya saben que igual queda disponible esta presentación queda grabada y queda disponible para que ustedes la consulten en el momento en que quieran van a dar algún dato bueno gracias gracias Adri gracias por la por la información y súper importante la herramienta hay algunos software de roto dinámico que no incluyen monitoreo y nosotros podemos ofrecer las dos las dos alternativas tanto monitoreo como seguimiento a la planificación de la logística de última milla de nuestros clientes entonces es súper atractivo y interesante para que lo puedan reflejar ante sus clientes finales como una opción alternativa a monitoreo que ya tienen con los GPS correcto Julio súper interesante muchísimas gracias a todos por participar y que tengan un excelente día gracias a ti Adri buen día gracias a todos chao chao gracias a ti